Sé que no estoy en condiciones de exigir Y que tengo cosas por corregir Sé que no he sido la mejor persona Y no soy el indicado pa' pedir Solo en esta ocasión Por favor Dios mío Haz una excepción Rézame a mi madre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos la extrañamos Hace falta su risa y hasta sus regaños Rézame a mi madre Daría lo que fuera por oír de nuevo todas sus historias Porque me dijera cómo están mis niños Contarle mil cosas De sentir de nuevo sus manos hermosas Prézame a mi madre Por favor Diosito No la regreso tarde Y si lloro No es de tristeza Sino porque sé que estás aquí conmigo Y estoy sintiendo ese abrazo Prézame a mi madre Prézame a mi madre Dame unos minutos para recordar que se siente abrazarla Prézame a mi madre Ocupo decirle que allá en nuestra casa todos la extrañamos Prézame a mi madre Prézame a mi madre Por favor Diosito No la regreso tarde Prézame a mi madre No la regreso tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A mí le debo lo que tengo y lo que soy Humildemente le dedico mi canción Nuestra casa sin ti ya no es igual El rostro de papá se ha transformado Su mirada hace saber cuánto ha llorado Desde el día que en nuestra casa ya no estás Inolvidable amor Inolvidable Es el tuyo, querida Cómo no recordarte Inolvidable amor A ver, ¿Dónde anda, reina? ¿En Acapulco? ¿Qué le falta? 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 Llega la mirada y miro al cielo Cuando tus nietos me preguntan ¿Dónde estás? Los acaricio como tú lo hacías con ellos Junto a Dios donde sabemos estarás, velando vas por todos los que te queremos. De tu presencia ya no podemos disfrutar, pero en nuestras almas eternamente estás, mamá. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable, cuánta falta nos hace tu cariño, tu mamá. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable amor, inolvidable, es el tuyo, querida, cómo no recordarte. Gracias.